El fenómeno que pasa es que cambia la temperatura. Ahorita se empieza a secar poco a poco y en determinadas áreas, en determinadas zonas, puede venir el riesgo ya no de un derrumbe súbito o de un colapso de un muro, sino que vaya un deslizamiento de masa de terreno. Eso se ha dado inclusive hasta dos, tres meses después de lluvias importantes. En ese periodo empiezan a caerse determinadas partes del deserto. Hace daños totales. Lo que hemos visto, sin necesidad de descartarlo, es que son deslizamientos lentos, poco a poco, pero van dañando y dañan 100% la casa y el terreno. Como por ejemplo la de aquí en Montes Escandinavos, en Lomas Conjunto Residencial, o de la Anexa Ramírez, la Anexa Reformas, o Defensores de Baja California, o la Primer Ayuntamiento, que son deslizamientos que hay daños totales. Gracias. Gracias.